Mira, mira, mira Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa quizás Que ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa quizás Que ya cayó Tontos pero enamorados Y echa leche de mi razón ¡Divertado! Hay amor Y cuida de tu vida Significa Antes de que te bañas, déjame liar No te vas, deseos no que nunca hay ni unidad Me dices, sinceramente, te has dejado de amar Descuida Tal vez, no quito mi tiempo Es muy desidiado, ¿ves? Como dice Cuida de tu vida y tu camino Cuida de tu vida y tu camino Y siempre pediré adiós por ti Ese corazón Ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí Te acabó mi canto y te perdí chiquitito Chiquitito Ay amor Vuelve Amor 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 Si te fastidio Amor Si te fastidio Pero es que estoy sin ti Tal vez No te digo Amor De lo que quiero decir Quisiera 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 pedirte el beso Que borre las de ayer Y amor Te quito tu tiempo Después de decir ya lo ves Cuida de tu vida y de tu camino Y siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí Por tu amor ya he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Como yo pienso en ti Por tu amor ya me iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerse otra vez Y si tu me quieres Ya sabes donde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime Cuanto me amas Así que ven Y dime Cuanto me extrañas No importa No importa Amor Yo viajaré En el infinito Te cantaré Canciones Que para ti he escrito Ay amor Ay amor No te quiere que estés Y con quien estés chiquitita Y échale mi rosa O sea Acá Y en el fin Quanto me extraño Por tu amor ya he sufrido tanto Ahora que no estamos aquí Nuestro amor no te ha arruinado Ahora yo pienso en ti Por tu amor ya iré vagando Tras mi soledad Por escasa ir Hasta tenerte otra vez Y si tú me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me amas Así que ven y dime cuánto me extrañas Y por tu amor ya viajaré tan finito Te contaré canciones que para ti he escrito Y seguimos, seguimos La sociedad de los primos Claro que sí, seguimos, seguimos Abrando la música Abrando la miente para todos ustedes esta noche Recuerden que se va a quedar hombre con hombre Mujer con mujer Y si hay medio hombre Pues con todo gusto papá Viene Hay amor Bata creyse Y en el frío ¿Cuántas veces te dije llorando? Tú juegues conmigo y meches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle Girada y perdida, vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa en lo que hice No ves que la vida es como un colombio Cuando subes se siente bonito Pero cuando hagas eso duele mucho Y a la vez Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero a ti y yo Que tu cuerpo se segue Que de repente te lo lleve el viento Ay, chiquitito Avándele todo Así no Pasando ganas de llorar De sentimiento Fico más sueldo Y más visto Ahora mi caso Tico Pedro Desde Sur, Carolina No ves que tenga Yo iré contigo Y quiera desearte Y a tu mala suerte Pero sí Viviré agradecido Y en estos momentos Me llega la muerte Y a noviembre Hoy te encuentras perdida Me pierdo tu vida Y yo muy contento Y a noviembre Hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida Y que de repente Te lo lleve el viento Claro que sí, claro que sí Seguimos, seguimos endulzando corazones Para todas las razas que nos están visualizando De diferentes estados Desde Sur, Carolina Con el compa Nico Pedro Saludos Seguimos con Raza Occidental Y ahora que sí, continuamos Seguimos con la música La música de Raza Occidental Y de los Frimos Recuerden que estamos en vivo De toda la color Para todos ustedes Esa noche Llevándoles lo mejor de la música Como dice por ahí maestro Venga Con el puente nos quisimos Y ojalá En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Yo no sabía dónde andaba Si todita se acabó Con el colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y esta fuente se rompió